¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a Cosas del Basket y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy tenemos que hablar sobre, obviamente, el partido que vivimos ayer en directo entre Milwaukee Bucks y Phoenix Suns e incluso tenemos que hablar de dos posibles salidas de Los Ángeles Lakers, dos jugadores que lo más seguro es que cambien de equipo y no sigan en la franquicia californiana. Así que sin más dilación, vamos directamente al grano, vamos con ese partidazo que vivimos anoche entre Milwaukee Bucks y Phoenix Suns, un partido que se llevaron los de Wisconsin con tensión al final, muchas dudas, Phoenix pudo llevarse el partido, pero finalmente, con remontada incluida, he de decir, porque empezó mejor Phoenix, con remontada incluida Milwaukee se lo llevó y de esta manera pone las series, estas finales, 3-2. Si ganan el Fischer Forum en casa, en Milwaukee, en Wisconsin, si ganan los Bucks, el siguiente partido serán proclamados campeones de la Liga, campeones de la NBA y de esta manera ganarán su segundo anillo en toda la historia. Hay que recordar que el último y el único que han ganado fue con Karima Abdul-Jabbar y con Oscar Robertson en los años 70. Así que vamos, como digo, al partido, porque sobre todo lo que os quiero destacar es, bueno, pues, la apreciación que ha hecho Chris Paul acerca de por qué perdieron anoche. En cuanto a actuaciones individuales, rápidamente, ¿no? Ante Tokumpo, 32 puntos, volvió a ser el mejor o uno de los mejores de los Bucks. Ayer el Big 3 de los Bucks funcionó, uno de los partidos más completos de los tres, funcionando a la vez. Repito, 32 puntos de Giannis, 6 asistencias, 9 rebotes, 29 puntos para Middleton, 5 asistencias, 7 rebotes, 27 puntos para Hulliday, muy bien, 13 asistencias doble-doble y luego 14 puntos para Conaton, aportando bastante, al igual que Bobby Portis, con 9 desde el banquillo. Por el bando de Phoenix Suns, 10 puntos para J. Crowder, 13 para Michael Bridges, 20 para DeAndre Ayton, 21 para Chris Paul, 40 para David Booker y luego, por otra parte, Cameron Payne, 6 puntos, Cameron Johnson, 6 puntos y Torrey Craig, 3 puntos. Una de las claves del partido y que destacó después Chris Paul es el aspecto, el apartado reboteador, o sea, los rebotes. Entonces, ¿qué diréis? Bueno, 37-35 según la ESPN, todo lo que queráis, es cierto que los rebotes fueron especialmente importantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sin ir más lejos, Giannis es un jugador que falla muchos tiros libres. O sea, cuando digo que falla muchos tiros libres es que falla muchos. Entonces, eso se convierte en rebotes, se convierte en segundas oportunidades en el caso de que el balón caiga a favor de Milwaukee Bucks y eso perjudica a Phoenix Suns. Lo dijo Chris Paul, no hemos ganado la lucha por el rebote y ellos estaban incluso preparados para que Giannis fallara. E incluso Giannis estaba preparado. Y es algo que terminó ganando Milwaukee Bucks. El otro día, bueno, el otro día y ayer me di cuenta, lo que pasa que no hice la apreciación, de deciros una cosa. Y es que para mí de Andre Eaton está perdiendo la batalla con Brook López. Lo digo tal que así, para mí de Andre Eaton está siendo mucho menos importante que, por ejemplo, lo que fue contra Los Ángeles Lakers, contra Los Ángeles Clippers y, por ejemplo, también contra Denver Nuggets, pero especialmente contra Clippers y contra Lakers. En estas finales no le estoy viendo como yo me esperaba esa versión que no es dominante al 100%, pero que es muy importante. Devin Booker está apareciendo, está, pues bueno, volviendo a ser ese jugador que yo reclamaba cuando no estaba Chris Paul, por ejemplo, en los primeros partidos contra Los Ángeles Clippers. Y Chris Paul ayer tampoco hizo un partido malo, es decir, se fue a 20 y pico puntos. No hizo un partido malo, tampoco hizo un enorme partido como, por ejemplo, se marcó el último contra Clippers o lo que sea, obviamente, pero no se hizo un partido malo. Creo que la lucha por el rebote la están perdiendo, de verdad os lo digo, esto está siendo muy importante. Y luego, por otra parte, creo que, bueno, pues al final el Big 3 de Milwaukee está funcionando de manera correcta en los momentos más importantes. Ayer Fenix empieza mucho mejor y con el paso del tiempo se va erosionando el equipo, poco a poco su nivel disminuye y Milwaukee, bueno, pues produce ese sorpaso, ¿no? Al final le adelantan el marcador y cuando una vez le adelanta ya no se vuelve a recuperar Fenix Sands. Y eso es algo muy preocupante. La situación ahora mismo, yo quiero ver cómo reacciona Fenix. Es decir, es la primera vez que Fenix Sands se encuentra en una situación de estar entre la espada y la pared. De si pierde, cae eliminado. A Milwaukee Bucks esto ya se lo hemos visto, le hemos visto en este tipo de situaciones. Pero a Fenix Sands no. Esta es la primera porque contra Lakers no lo tuvo, contra Denver Nuggets no tuvo que experimentar esto y tampoco contra Los Ángeles Clippers. Ahora, contra Milwaukee Bucks sí. Esta es la primera vez. Y quiero ver a este equipo en una situación de máxima urgencia de si pierdes te vas. Y lo sabes. Y si pierdes, pierdes el anillo. El primer anillo en toda la historia de la franquicia. Quiero ver cómo reacciona David Booker. Quiero ver cómo reacciona Chris Paul. Porque son experiencias nuevas. No hemos visto a estos jugadores en esa situación. E incluso a Chris Paul con todos los años. Ya sabéis que son sus primeras finales. Y por tanto, no le hemos visto en este tipo de acontecimientos, de máxima tensión, etcétera, etcétera. Estando en unas finales. Es un equipo joven. Estoy hablando de Fenix Sands. Es cierto que a lo mejor la veteranía de Middleton, Hull y de Anteto. Que tiene 26 años Anteto. Pero bueno, ha jugado series importantes, etcétera, etcétera. Puede funcionar a favor de los Bucks. Veremos también la lucha de Pizarras. Pero a mí me está recordando mucho esta temporada. Os lo digo de verdad. Me está recordando. Lo llevo diciendo durante varios días y ya hace tiempo. Me recuerda mucho por varias cosas, varias características a la temporada de Toronto Raptors con Kawhi Leonard cuando ganó el anillo. El hecho de la gente celebrándolo en la calle. Yo me acuerdo que cuando Toronto ganó el anillo estaba lo mismo Canadá. O sea, Toronto estaba en la misma situación que Milwaukee con las pantallas grandes, viéndolo en la calle, celebrándolo, etcétera, etcétera. Giannis como la piedra angular. Kawhi. Luego había, bueno, pues piezas secundarias. Denny Green por ahí. Luego también estaba Mark, etcétera, etcétera. Julie Day, Middleton. No sé si lo veis, pero yo creo que guarda cierta similitud. Por otra parte, yo creo, viendo lo que vi ayer, yo creo, de verdad, a mí me dio una sensación muy rara de que Milwaukee va a ganar el título. De verdad, os lo digo. Creo que va a ganar. Y por otra parte, es obvio y no lo vamos a negar que tiene la gran oportunidad Milwaukee porque si gana, gana el anillo, pero es que si gana, gana en casa, gana en el Fisher Forum con el apoyo de todo su estadio y de toda su gente. Entonces también la presión, porque hay gente en el estadio, la presión mediática, la presión del público que puede ejercer en Phoenix puede ser muy grande y la afición va a jugar un papel fundamental. Y luego, por otra parte, bueno, ayer vimos a LeBron, que por cierto, se ha publicado una imagen de LeBron James viendo el partido y entre las piernas en el suelo, LeBron James bajo la silla tenía una botella de tequila. Creo que está siendo una de las fotos más comentadas en las últimas horas. Pero quería comentaros lo que se habla de Los Ángeles Lakers y de dos jugadores que podrían salir de la franquicia californiana. Ya sabéis que el equipo de LeBron James y Anthony Davis están buscando refuerzos, se habla de Lillard, se habla de otros tantos jugadores tipo Chris Paul en el caso de que no gane el anillo con Phoenix Suns. Y bueno, según Jack Fisher de Blizzard Report, no parece ni que Dennis Schroeder ni que Kyle Kuzma vayan a ser intocables en posibles conversaciones comerciales este verano. De hecho, parece que los Lakers están considerando seriamente intercambiar a ambos jugadores, deshacerse de ellos, vamos. Según fuentes de la liga, se espera que Chicago Bulls y New York Knicks emerjan como pretendientes de Schroeder y ambos podrían llevarse a cabo mediante firma e intercambio. Aunque los Knicks ciertamente tienen el espacio en el tope salarial para ficharlo directamente. Es probable que Nueva York tenga más de 50 millones de dólares para gastar este verano. Mientras tanto, Los Ángeles continúa midiendo el interés de los equipos rivales en Kyle Kuzma, según dijeron las fuentes a Blizzard Report. Aunque Schroeder tiene un valor comercial más alto en la NBA. ¿La situación de ambos jugadores cuál es? Por un lado, Dennis Schroeder termina su contrato esta temporada baja. Es decir, los Lakers, si quieren obtener algo a cambio por él, deben de hacer un sing-and-trade. En el caso de Kyle Kuzma, acaba de firmar una extensión con el equipo en el mes de diciembre pasado. Y ese nuevo contrato, el final, se extiende hasta la temporada 23-24. Veremos qué es lo que termina sucediendo con Dennis Schroeder, que yo creo que va a salir. Y con Kyle Kuzma, que yo creo que también va a salir, porque con Kyle Kuzma creo que a Pelinka y compañía se les ha acabado la paciencia en cuanto a esperar para ver si explota o no explota el talento de este jugador, que lo tiene. Pero es que no lo saca. Y luego, por otra parte, en cuanto a Dennis Schroeder, pide mucha pasta. Lo habéis visto en el canal, las pretensiones y lo que está pidiendo ahora mismo en el mercado Schroeder. Y yo creo, sinceramente, que aunque se quiera quedar, porque parece ser que el jugador, si quiere quedar en Lakers, tampoco quiere perdonar dinero. Y los Lakers no están dispuestos a pagar lo que pide el alemán. Entonces, ahora mismo hay un choque de intereses bastante grande. Y teniendo en cuenta lo que puede salir al mercado, como por ejemplo Chris Paul, lo que está ahora, o puede salir como Demian Lillard, etcétera, etcétera. Muchos lo veis imposible, pero la cosa está ahí. Y hay equipos que están preguntando. Lakers están preguntando. Warriors están preguntando. Y así otros tantos. Veremos a ver qué pasa, pero la situación es la que es. Y yo, puestos a mojarme, creo que ni Dennis Schroeder ni Kyle Kuzma se quedarán en los Lakers. Dicho esto, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado darle like, suscribiros, comentarme qué creéis que va a pasar en el siguiente partido, en el Game 6. Veremos algo parecido a las finales de 2006. Miami Heat-Dallas Mavericks, con esos Miami Heat de Dwayne Wade-Sakilo O'Neal. Que perdieron los dos primeros partidos y luego ganaron tres consecutivos y ganaron las finales. O creéis que Fenix dará guerra y forzará el séptimo encuentro. Ponedmelo todo por aquí abajo y también decirme qué creéis que va a pasar con Schroeder y con Kuzma. Se quedarán, se irán, uno sí, uno no. Los dos, ¿qué pasará? Todo por aquí y nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Basket. Adiós. ¡Suscríbete al canal!